En El Salvador estamos en la fase crítica de máximo contagio comunitario del nuevo coronavirus. La transmisión local ahora representa el 70% de los casos positivos. Sin duda, el COVID-19 circula en gran parte de la población a nivel nacional. Este se transmite de persona a persona. El virus ingresa por los ojos, la nariz o la boca si ha tenido contacto con alguien portador del coronavirus o superficies contagiadas. Es un enemigo mortal imperceptible a simple vista. Las altas concentraciones de personas, no guardar la distancia, no utilizar mascarilla e incumplir las medidas higiénicas de prevención aumentan el riesgo de contagio local. Estamos en la fase crítica, cuando los casos pueden aumentar. Y para evitar que se disparen los contagios y poner en riesgo la salud y hasta la vida de la familia, lo mejor es acatar las disposiciones. La principal, mantener la cuarentena domiciliaria. Quedarse en casa, haciendo todas las medidas higiénicas. Si sale a la calle, guardar el distanciamiento social. Colocarse mascarilla. Haga el menor contacto físico posible entre personas. Lávese constantemente las manos. Y al retornar a casa, cumpla el protocolo de desinfección. Mientras no haya una vacuna, un tratamiento y una prueba más accesible y rápida de identificar el contagio del COVID-19, lamentablemente, nuestra defensa es la desconfianza y la prevención. Este es un reporte de Luis Alberto López.